¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Niciro Gómez de Iba le cree a lo que está en toda esta nueva narrativa por parte de la oposición, esta campaña, esta campaña del virus del comunismo que está llegando en los libros de texto y que pone en peligro a nuestros niños de primaria. Niciro Gómez de Iba le cree al farsante, al gritón de Germán Martínez sobre todo este texto. Los libros de texto muestran abandono a profesores y esto va a acrecentar la brecha en la educación en nuestro país. Esto es lo que dice Germán Martínez y un incrédulo, un incrédulo Ciro Gómez de Iba que tampoco lo quiso apoyar en su moción. Vamos a escucharlo mis estimados amigas y amigos perdoneros, este es el tema que está recientemente en nuestro país sobre los libros de texto. Vamos a escucharlo. Bueno, pues el tema Ciro ya está aquí con nosotros, el senador Germán Martínez, pues creo que de lo más que se ha comentado en el país entero es esta polémica de los libros de texto con sustento, sin sustento, con dudas, sin dudas, con decisiones por ejemplo de la gente que en Oaxaca dice nosotros no los vamos a usar. En Chihuahua la gobernadora Maru Campos dice por amparo no los vamos a usar tampoco, ¿no? Una discusión bien interesante, pero la ves en Sonora y la ves en Sinaloa y la ves en todo. Vamos a la otra parte, ¿por qué va un amparo en no usar unos libros de texto? Los habrán revisado en detalle, ¿por qué no tenerlos como material? Complementar, auxiliar. Es que creo que esa es la duda que hay que resolverse, no nosotros, la tiene que resolver la gobernadora Campos y su estado, la tiene que resolver el estado de Oaxaca, los propios maestros, quizá por falta de información, quizá no más por llevar la contra, quizá por hacerle caso a lo que se discute en redes sociales, pero también hay una carga importante de falta de la SEP. La SEP no ha hecho un trabajo, no lo hizo ya, para acercarse con los maestros y decirles, miren, estos son los materiales. No lo ha hecho. El ciclo escolar comienza el día 29 y hasta donde entiendo van a terminar de distribuirlos el día 28. ¿Tú dirás? Sí. ¿Cómo ves, Germán? Buenos días. Entramos con esto, hay otros temas, pero entramos con los libros de texto. Tú sí estudiaste con libros de texto. Con libros de texto gratuito, Ciro, buenos días. Señor, señor, bienvenido. Fregrino, querido auditorio. Sí, en Quiroga, Michoacán, en mi pueblo, era el único día que lavaban el camión de la basura para ir a recoger en el camión de la basura. ¿Un día al año? Un día al año, los libros a Morelia, nos los daban. ¿Cómo? Sí, los iban y los recogía el camión de la basura del municipio. Lo lavaban muy bien. Lo lavaban muy bien el camión, el camión verde, Ford, viejo, y iban por los libros, por las cajas de libros a Morelia. ¡Qué maravilla! ¿Te imaginas esa crónica, güey? No, y... ¡Qué maravilla! Pero la crónica era... Además, me imagino que lavaban con empeño, con orgullo. Sí, como güey, los llegaban a las cajas de la escuela. Y... No, pero la crónica sigue más, más... Y los forrábamos, y creo que todavía tengo cuatro o cinco libros, los forrábamos con papel y luego los forrábamos con plástico. Correcto. Y los cuidábamos mucho y yo, la verdad, los quería mucho. Los forraba para que no se viera la patria, ahí con su bandera. Y la verdad es que estamos hablando de ciertos contenidos, estamos hablando de ideologización, estamos hablando de comunismo, de educación sexual, que eso no es el tema. Y quiero decir claramente, el artículo tercero habla con toda claridad de que hay que hablar de educación sexual y reproductiva. ¡Claro! Y hay que hablar en contra de las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, los fanatismos de la 4T, los prejuicios partidistas, las servidumbres laborales, hay que hablar de eso. Y entonces, no ese es el punto. Ese no es el punto. El punto fundamental es que cuando una escuela no produce oportunidades para nuestros niños, reproduce desigualdades. Y voy al punto, no del contenido, no del marxista. Ojalá lean a Marx los de la 4T, hombre. Ojalá lean algo, ojalá sepan quién fue Proudhon, Pierre Joseph Proudhon. Ojalá, ojalá sepan quién fue Rosa de Luxemburgo y quién fue León Trotsky, marxistas, comunistas que mataron por querer reformar. Sí, asesinados, asesinados. Asesinados, una en Alemania y otra en Coyacán. Entonces, yo lo que digo es que están dejando solo, están dejando solo a los maestros, solitos. Lo están despreciando lo que pasa dentro de las aulas. Las aulas, saben perfectamente, los más de 2 millones de profesores y profesoras, la mayoría profesoras, la mayoría maestras, saben lo que estoy diciendo. Hay un tema en la pandemia que no se ha tocado en México, que se llama recuperar aprendizajes. No hay ningún programa en este gobierno de recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia. Y desde la ONU, el secretario general, el portugués, Antonio Guterres, dijo con toda claridad que necesitábamos todos los países un programa de recuperación de aprendizajes. No hay recuperación de aprendizajes. Ese es el fondo del asunto. Hay un desprecio por lo que pasa en las aulas. Hay un desprecio por cómo los niños se rascan con sus uñas, literalmente, y sus papás para tratar de recuperar lo que no aprendieron durante la pandemia. Y ahora los libros de texto gratuitos van a abrir la brecha entre quienes se educan en una escuela pública y quienes se educan en una escuela privada. Porque los de la escuela privada van a ir a comprar otros libros. Como siempre ha ocurrido. Y son nada más el 12% de los 32 millones de alumnos que hay en México, 24 millones en educación básica, el 10%, el 12% van a escuelas privadas. ¿Y qué van a hacer ahí? A comprar unos libros que enseñen perfectamente matemáticas. Y ahora las matemáticas, por lo que yo he leído y he preguntado a gente que sabe, reducen un poco lo de las matemáticas. Y eso, la verdad, en una era de inteligencia artificial, pues va a comprometer el desarrollo de una generación. Y quienes tienen para comprar buenos libros de matemáticas, pues esos van, sin duda, a tener una mayor ventaja. Yo creo, Ciro, que como pasen los hospitales, ahora pasará en las escuelas. ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Con las farmacias? Pues quien tiene para comprar una medicina, va a ir a comprar la medicina y se está privatizando la medicina. Quien tiene para ir a un hospital privado, va a un hospital privado. Y ahora, quien tiene para comprar unos libros buenos, vamos a privatizar la educación y esos serán los que tengan ventaja sobre los pobres. Y no estoy hablando de los contenidos, ni de la ideologización. Esa, la verdad, los padres de familia nos debemos hacer cargo de qué ven nuestros niños en TikTok. Qué ven nuestros niños en las redes. Que ven nuestros niños en donde sea. Y eso, educarlos con los valores que nosotros querramos. Pero, que lean a Marx, por supuesto que lean a Marx. Ojalá. Ojalá. Y Adam Smith y que leyeran muchas otras cosas. Ojalá, ojalá. Y como dice uno de los grandes biógrafos de Marx, Raymond Aron, aprenderán a odiar el servilismo. Ojalá lean a Marx para que la 4T odie el servilismo. Ojalá. Y entonces, a mí no me asusta eso. Yo, lo que veo, y ahí es donde pueden tener razón, la constitución también habla. ¿Pueden quiénes? Los que están en contra y los que ponen un amparo. Que se considerará la opinión de los gobiernos, de las entidades federativas y de los diversos actores sociales involucrados en la educación. Así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Es que eso es lo que han estado reclamando todos los investigadores. Muy bien. Texto único no. Texto diverso. De acuerdo, dice la constitución, a los contextos y realidades regionales y locales. Sí, que a mí en Michoacán me enseñen a cuidar el lago de Páscuaro. Sí, que me enseñen a de verdad apreciar a la cultura purépecha, que me enseñen nuestros antepasados, los pueblos originarios, al dios purépecha, curicaber y el dios del fuego. Sí, que nos enseñen eso. Está muy bien. Y que nos enseñen a vivir de manera diversa. No odiar a uno que piensa distinto. Alguien que prefiere una religión que otra. O alguien que tiene una orientación sexual que otra. Uy, qué miedo el sexo. O que quiere votar por una candidata y no por otra. Sí, no, no. Que sea un traidor a la pata. En fin, bueno. El tema es que la escuela pública no se cuidó en este sexenio porque es una cosa a largo plazo. Porque no renta ahorita, no da votos ahorita. Y dejaron a los maestros al garete, y dejaron a los maestros al garete. ¿Qué opina de esto, señor líder sindical Alfonso Cepeda? ¿O de plano está culimpinado usted con el presidente? ¿O representa a los maestros? Dígalo con toda claridad. Ya la coordinadora por lo menos dijo algo. Usted, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda. ¿Qué onda? ¿Qué dice? No deje solos a los maestros y a las maestras de este país en el aula, rascándose con sus uñas. ¿El contenido de los libros? Por favor. El aula. Los maestros están solos. Las maestras están solas. Líder sindical, hable. No se calle. Bueno. Vamos a pausar en lo que habla el líder sindical. Pero sí. Y yo que pensé. ¿Dónde están los maestros? Sí, sí, sí. Y en este caso no va a salir cada maestro de una escuela rural o un normalista o un maestro de una escuela privada. ¿Dónde están los representantes de los maestros? ¿Dónde existe el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Sí, el CENTE, claro. El famoso CENTE. Sí. Por muchos años nos decían el sindicato más grande de América Latina. No sé si lo sigas viendo. Sí. ¿No? ¿Dónde están en esta discusión? Pues no están, Ciro. No. No se vaya a enojar el presidente. Mejor no. Y les manda un almacenzote, pero para guardarlos a todos. No, 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 no se va a enojar el presidente porque vamos a elegir a los compañeros de la sección, quién sabe qué, de Querétaro y luego viene la de no sé dónde, de Jalisco. Entonces, no hagan enojar al presidente. Bueno, ¿para qué nos metemos? ¿De qué es la discusión? ¿De libros de texto? No, hombre. ¿A quién importan los libros? ¿De libros de texto?